Hola muy buena gente, aquí en un nuevo vídeo de la actualización de Clash of Clans Ya estamos en el capítulo 41, no me lo creo ni yo, no pensaba que iba a durar tanto Vale, vamos a donar por aquí Vamos a donar un poco de duendes que son importantísimos Ah, pero Alberto, le vamos a donar arquera Que este sí se lo merece Vale, como podéis ver en el título Vamos a, le voy a explicar un poco Cómo Cómo atacar en la aldea de Constructor 4 Diferentes maneras de atacar Vale Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta Para, en el vídeo de hoy Es saber dónde está la machacadora Escuchamos que están distraídos Ponemos estos bárbaros para conseguir porcentajes Y ya estamos ahí todo el barullo Y ya veréis que vamos a conseguir Una cantidad razonable De tanto por ciento Menos cuando llegue aquí a A la machacadora que los va a destruir Pero cuando llegamos ahí ya prácticamente Como les decía, tenemos ahí Aunque también tenemos edificios por aquí al lado Pero como hoy se hace bastante tanto por ciento Y a no ser que el rival nos haga dos estrellas Pues Este Este ejército Nos ayudaría Nos ayudaría un montón Para mí es uno de los mejores ejércitos A ver, vamos a ver Y victoria Como veis el otro nos hizo un ataque Con el pierro y arqueras al 7 Y más o menos podemos Porque tienen puestos hilos bárbaros Ah vale, porque está cambiando de ejército Ah vale Vale, nos coge ahí dos arqueras y ocho pierros Seguramente nos atacará por aquí Para conseguir porcentajes Vamos a ver Venga Este es yo Peter K Venga Vale Ahí salta la defensa Ah vale Se quiere quitar el La pirotecnia Pero como a él le salió bastante mal Bueno Buen ataque Pero La cagó con las arqueras Y hubiera metido un gigante Para que tanqueara Y como veis nos hizo un 28% Nada más Vale Vamos a ver Que nos faltan aquí 46 segundos Para volver con el ataque Y bueno Y bueno Esto es uno de los ataques Que a mí me encantan hacerlos Porque te aseguras bastante porcentaje Y después hay otro tipo de ejércitos Que ya se los traeré en En otros vídeos Que Que hay muchas maneras de combinar Pero que para mí Sinceramente Esta es una de las mejores Teniendo en cuenta Dónde está el machacador Porque Si lo tiras Dónde está el machacador No te sirve para nada Vale Vamos aquí Que ya se Vale Vamos a atacar de nuevo Vale Lo que les decía Tenemos en cuenta Dónde está el machacador Y este es mejor Que el otro Uno Dos Tiramos aquí Los bárbaros Para que no te dejes Ahora tiramos por aquí Un Para que vaya limpiendo Por aquí Al menos Cuanto Y ahora metemos aquí Uy Ahí está Está súper mini Y por aquí Con los bárbaros A ver si consiguen Hacer algo Es que no me comí Más minas Porque no había Pero No Que troll Lo vieron No Podríamos haber hecho Una estrella Pero es que Mira 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 A una Línea Yo no tuvimos Más mala suerte Porque No podían hombre pero empate vamos aquí a vale y lo que les lleva a mostrar ahora es para que veáis a qué nivel tengo las tropas lo paro a los los tengo el nivel 6 son 10 unidades y los gigantes los tengan al nivel 4 que también son dos unidades aquí como veis al nivel 7 se le mejora un poco los puntos de vida y el daño por segundo y en el gigante mucha más vida y poco daño por segundo mientras o potente ese vale así como una gente espero que les haya gustado la primera forma de ataque de el tejer de constructor a nivel 4 que también esto sirve para el tejer de constructor a 3 claro por qué no pero aquí como tenemos cuatro acampamentos es mejor así que comentas si te ha gustado esta tropa es como un mazo un class royal pero no es un mazo es un mazo en clase of clans comenta si te ha servido pruébalo que te lo recomiendo y si eres el tejer de constructor a nivel 3 también pruébalo a ver y déjame en los comentarios si también sirve para el tejer 3 o no para que más gente lo pueda ver y más o menos sepan un poco así que bueno gente apoya de este vídeo para traer otro otra forma de ataque que ya tengo varias pensadas así que bueno nos vemos en el próximo vídeo y adiós